hola bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un vídeo de compritas en primar y un par de cosillas que compré en zara espero que os guste el vídeo y empezamos bueno pues como os decía ya sé que últimamente estoy subiendo un poco vídeos pero es que lo que pasa que para subir vídeos hay que gastarse dinero en ropa o por lo menos los vídeos que ven en mi canal porque claro si yo hago un vídeo de comida no lo ve casi nadie si hago un vídeo de maquillaje no lo ve casi nadie vamos de maquillaje que no sé maquillarme no que no es que pero bueno entonces los vídeos que más ve todo el mundo son los dos de ropa y claro no puede estar una comprando ropa vamos ni por el dinero ni porque en verdad no me hace falta pero bueno en estos dos o tres meses he comprado unas cuantas de cosillas casi todo en primar y un par de cosillas como digo en zara y os la quería enseñar así que voy a empezar voy a empezar por lo que por lo que he comprado bueno voy a empezar por lo que vaya saliendo he estado hoy en primar y he comprado estos cuadritos estaban a 50 céntimos y digo anda para cuando me dan fotitos de mi niña y eso pues para poner las fotos de ellas son así chiquititos y estaban con etiquetas rojas y me han costado 50 céntimos me he traído dos cuadritos os tengo que enseñar una cosita que ya os la enseñe en otro vídeo el último vídeo de ropa de ropa que os enseñe que os enseñe que me había comprado el pantalón verde de polipiel os enseñe que me había comprado uno marrón el marrón lo descambié y me quedé con el verde pero ahora resulta de que el pantalón de polipiel está con etiqueta roja y entonces la verdad que lo descambié porque decía yo hombre dos pantalones uno me había costado me parece que fueron 20 euros y éste y éste estaba 18 y decía yo dos pantalones de polipiel aunque me gustaban mucho los dos pero me costó trabajo pero ahora voy hoy y me lo veo que está a 10 euros de 18 euros que costaba está a 10 euros qué es lo que pasa que yo la otra vez la talla que me traje era la talla 38 porque a mí estos pantalones demasiado ancho no me gusta pero hoy no había la talla 38 así que me traído la talla 40 que es la mía yo tengo la talla 40 y a ver qué tal me queda pero por fin he salido con el antojo de todas maneras voy a decir una cosa cada vez que he ido a primar desde que lo descambié he estado mirando a ver si lo rebajaba porque yo digo si este pantalón no se vende de todas las tallas algún día lo tendrán que poner en etiqueta roja y así nacido ahora está con etiqueta roja este no me lo voy a probar porque ya me lo viste y en otro vídeo esto me lo compré el mes pasado son unas chanclitas así como con el taconcito altito no son planas planas que a mí me resulta más cómoda las chanclas con un poquito de tacón más que las planas y estas las hay en negra en blanca y así en color camel y estas zapatillas me han costado 13 euros me he traído la talla 38 que es la mía claro y me han costado 13 euros me he traído también con etiqueta roja este vestido que le di lo que más me gustó es el escotito no me lo he probado a ver es como cuando me lo pruebe lo mismo no me gusta y es la talla 38 el vestido costaba no sé si eran 16 o 18 euros el caso que a mí me ha costado 7 euros es así de cuadrito las mangas son así finitas de estas transparentes el color no me gustaba demasiado porque a mí la ropa oscura estoy como mi madre a mi madre no le gustaba la ropa oscura a mí tampoco si hubiese sido otro color me hubiese gustado más pero es que la churita el escotito este me encantó digo bueno por 7 euros me lo llevo que no me gusta por los descambios todo fuera como eso me he comprado este pantalón que me ha encantado es un culo de raya a ver qué tal me queda me he traído la talla 38 porque porque como os digo a mí no me gusta que me queden demasiado grandes y me ha costado 10 euros pero este pantalón me lo he traído os voy a enseñar porque el otro día cuando fui me compré este bikini que es de estos que son altitos que me tape la barriguita que a mí ya no me gusta que se me dea tanto la barriguita este bikini lo había en chico y este más grandecito y yo la verdad que no estaba muy decidida porque yo los bañadores así con estos tan grandes no me gustaban pero la verdad que queda gracioso y me he traído la parte de arriba la parte de abajo me he traído la talla 38 y la parte de arriba me he traído la talla 42 esto me estoy acordando ahora mismo que el otro día cuando lo compré pensé de traerme la 44 de la parte de arriba para ver si me quedaba mejor de peso porque me queda bien pero si me tapara un poquito más pues me gustaría más y se me ha olvidado la verdad que tenía que haber mirado a ver si había la talla 44 traérmela y si no pues la descambiaba entonces me compré esto y por eso me he comprado esto el pantalón hoy me he comprado el pantalón y el bikini como os digo me lo compré el otro día pero hoy también he visto este pareo igual que el bikini también hay la bolsa de aseo que me la tenía que haber traído pero bueno tampoco voy a estar todo el verano con el mismo bikini entonces me he traído el pareo que ya intentaré ponérmelo de alguna manera con el pantalón y por supuesto el bikini pero es que no es suficiente y me he traído que no me gustan las sanclas porque estas sanclas son muy malas pero igual que el pareo y el bikini que por cierto no os estoy diciendo los precios las sanclas me han costado un euro el pareo me ha costado cuatro euros el bikini la parte de arriba me ha costado cinco euros que esto lo había de dos modelos lo había este modelo y el otro creo que era de estos de cortinas pero sin relleno creo que era y además me parece a mí que valía más caro creo que valía siete euros y la parte de abajo del bikini me ha costado seis euros también había la parte de abajo del bikini chico de este que es más chico y lo había también para combinarlo solo en azul en azul liso para que te combinará como quisiera y ya os he dicho que el pantalón pero no bastante con eso me da mucha pena porque quizás mi niña y yo no coincidamos en el verano aquí aquí pero por si acaso pues resulta de que me voy a la sección de niña y tenían el bañador igual que este y no me he podido resistir se lo he traído a mi niña si por casualidad en el verano coincidimos vamos que ella viniera o algo pues ya vamos las dos a la playa le diré a su madre que se lo mande claro está porque ella ella ahora viene y se lo llevará pero le dirá a su madre que si viene en verano pues que me lo mande y me lo pueda poner yo con mi niña mirad que monería que penita que la tenga tan lejos ahora lo veo aquí lo veo un poco chico bueno y aparte de eso también me compré otro día me compré este que solo me compré la parte de abajo porque yo lo había visto en un vídeo de otra compañera había visto yo el alto de este y fui a buscarlo no lo había total me lo traje y este me costó 2 euros con 50 este es súper barato y solamente me traje la parte de abajo pero como yo tengo de todas maneras yo tengo uno que es burdeo liso pues me lo puedo poner con este y también me traje el otro día no hoy fue otro día este bolso mirad el bolso es que es monísimo monísimo tiene así como una rayita la cadenita se puede utilizar con esta cadenita o dejársela de adorno y ponértela con las asas yo me hacía falta un bolso blanco y aproveché me encantó y este le he quitado la etiqueta aunque no lo he estrenado le he quitado la etiqueta porque lo iba a estrenar el otro día y al final no me lo puse y creo que estaba 14 euros creo que me costó 14 euros pero vamos ya no lo hay este ya he ido yo dos veces después de haberme lo comprado de todas maneras el día que me lo traje solamente quedaba este ahora lo hay en negro lo hay en rosa pero en blanco no lo hay yo digo el día que me lo traje solamente quedaba este y he ido dos veces y no lo hay el bolso tiene que vengo yo metido así es bastante tiene bastante capacidad y me encanta el bolso la verdad es que me encanta y después en zara me compré esta camisa la camisa que es satinada en color verde yo no soy un amantar verde pero es que este color verde me encanta me compré yo estaba buscando una camisa satinada y había ido unas cuantas de veces a buscármela no la encontraba y vamos no la encontraba no la encontraba de mi gusto y el día que fui la vi en rosa fusia la vi en varios colores me gustó la verde y me traje la verde me encantó la verde y el mismo día que fui que me compré la camisa verde vi este pantalón pero no había mi talla entonces allí mismo me lo pidieron online y me lo compré resulta de que estoy buscando unos zapatos de este color y no lo encuentro pero es que primar ha tenido unos zapatos que valían 12 euros pero el día que yo fui solamente tenían ya el 40 y es que ya no lo hay ya yo cada vez que he ido me voy a buscar los zapatos y los hay el que queda porque los zapatos por lo visto los había verde y los había como en celeste un celeste o azul y ya nada más que lo hay en marrón y en negro pero claro el día que yo lo vi que digo que lástima madre mía solo había el 40 entonces no me lo pude traer y era el mismo color mirad que suelería hacen un conjunto suelísimo me lo probaré para que me lo veáis y 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